Música 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 Gracias. 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 En este caso, el código me pregunta y me dice, pregúntales por última vez si están de acuerdo con el matrimonio. Porque también está en el último momento de dar un paso al total y decir, no, hoy qué estoy haciendo. Y entonces, yo creo que como buenos amigos nos retiramos, no pasó nada, ¿no? Entonces, a ver, les pregunto, ¿están de acuerdo? Bueno, ya que ustedes están de acuerdo, de igual manera les invitamos a todos los invitados. Si alguien puede interponer este acto que está en su momento, o como se dice, que calle para siempre, ¿no? Bueno, no viendo ninguna introducción, vamos a continuar, ¿no? Bueno, Flavio, de igual manera, Ruth, ustedes están cumpliendo con todos los requisitos de acuerdo a ley. Pero también para que este matrimonio tenga validez, hoy me están presentando como testigos, o a veces en nuestra tradición, ¿no? Padrino lo llamamos, al señor Wilfredo Aquino Ferrón, de igual manera a Fiorella Paulino Yauri. Del cual ellos, gustosamente, están aceptando ser testigos desde alto. Los pocos, los muchos que saben dentro de un matrimonio, siempre les van a transmitir, pues, comportan que bien, ¿no? Como les decía mi gato, ¿no? Padrino lo llamamos, y ellos son las personas más idóneas. Las familias de amados, las personas más idóneas que las hacen con ustedes y decir, Bueno, corrijan ustedes, ¿no? Por el bienestar de ustedes, porque la familia quiere que ustedes sean felices, ¿no? Eso es lo que el viste matrimonio. Bueno, me gustaría ver, les voy a hacer la conquista personalmente, aquí delante de todos los invitados, a ver qué obeles que se miran frente a frente. A ver, quiero que se miran frente a frente y agarrense de la mano. A ver, le pregunto. A Flavio, Víctor, Paulino, Paulino. ¿Acepta como esposa a Ruth Karina Arimborgo? Sí, acepto. Bravo. De igual manera, le pregunto a Ruth Karina Arimborgo. ¿Acepta como esposo a Fabio, Víctor, Paulino, Paulino? Sí, acepto. Bravo. Ya que ustedes, en voluntad propia, manifiestan, vamos a dar legalidad a esta acta. A ver, Paulino. Aquí? Muy bien. ¡No, por favor! Bien. ¡Graciasme. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias Gracias